Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a este centro de contacto ciudadano. Esta semana en gobierno. Jueves 11 de agosto. Al inaugurar en Hermosillo el nuevo centro de contacto ciudadano, el gobernador Guillermo Padrés abre la puerta a todas las solicitudes e inquietudes de las familias honorenses. En estas modernas y cómodas instalaciones, los ciudadanos serán atendidos y se les dará puntual seguimiento a sus peticiones. Ven con nosotros, todos con nosotros y mejores tiempos para todos. Espera en nuestro apuesto, con su apuesto lo vamos a lograr. Soy Guillermo Padrés y quiero ser gobernador de Sonora. Un call center estará en funcionamiento para comprobar si la gestión solicitada va por buen camino. Un gobierno cercano a la gente, que sabe escuchar y que atiende a quien más lo necesita, es un gobierno ciudadano. Viernes 12 de agosto. Muy gusto saludarlo. Un gusto es mío. ¿Cómo ha estado? Un gusto es mío. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien. ¿La familia todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. En gira de trabajo por Cajene, el gobernador Guillermo Padrés inauguró el Centro Regional de Atención a Emergencias, colocando así a Sonora a la vanguardia en protección civil. Con una inversión cercana a los 27 millones de pesos, este es un centro estratégico de acopio de alimentos, maquinaria, equipo de apoyo y personal especializado para atender a los sonorenses antes, durante y después de una emergencia. Con capacidad para servir 5.000 comidas por hora, este centro podrá atender a 32 municipios sonorenses de alto riesgo, así como a Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Más tarde, sin importar calor o humedad, el gobernador Padrés acompañó al alcalde de Cajene, Manolo Barro, a inaugurar la modernización en la prolongación de la calle Guerrero. Les digo aquí de frente, siendo un gobierno municipalista, le acabo de dar instrucciones, ahorita aquí al secretario de infraestructura y desarrollo urbano, que se ponga de acuerdo con el alcalde, yo vengo a decirles que tengo 100 millones de pesos adicionales para invertirle a Cajene en obras directamente. Por último, Padrés Elías realizó un recorrido de supervisión en la Escuela Secundaria Nº 56 José Luis Osuna Villa, plantel beneficiado por las obras de rehabilitación escolar del programa Transformación Educativa. Aulas, baños, laboratorios, jardines y todas las instalaciones están listas para iniciar un nuevo ciclo escolar. Además, el gobernador tuvo la oportunidad de comprobar que la distribución de uniformes escolares gratuitos, que este año será directamente en las escuelas de Sonora, avanza en tiempo y forma. ¡Bravo, Padrés! ¿Qué van a hacer las porras de sabor? ¿Qué van a hacer con mi porra? ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.